¡Suscríbete! ¡Es la gran banda! ¡Rebelión a la quinta! ¡Los Chibolitos! ¡Para todo el Perú! ¡Así, así, así, así! ¡Salud, Lesslie! ¡Para el profesor Indelicio Rocano Gómez y familia! ¡Por Pachas, Dr. Mario Guadujo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Suscríbete! 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 Vueltecita, vueltecita, vueltecita Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos adelante Como dice Somos pura vida Parancon Producciones Galisma Producciones Jujunda Roderión Tu gran banda Ya no, ya no te quiero Ya no, ya no te amo Ni borracho Ya no, ya no te quiero Ya no, ya no te amo Ni borracho Te desinteresada Eres mujer de otro Traicionera Te desinteresada Eres nunca Ni borracho Ni borracho Traicionera Primitiva Primitiva Yana E hijos ¡Vamos! 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 ¡Vuentecita, vuentecita, 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 vuentecita! ¡Un hito más, otro hito más! ¡Toma! ¡La gran banda! ¡Rebelión! ¡Alequipa, Perú! ¡Alequipa, Perú!